¿Sabes dónde está la tiza? ¿Sabes dónde está la tiza? ¿Sabes dónde está la tiza? No, déjame que yo te ayudo, aguantémonos la vida, te recuerdo si la olvidas que hemos crecido. Vamos a ponerte en los bolsillos retro, que son chulísimos. Ella es la que me prepara los lucazos. Bueno, y a pesar de que estamos en un entorno muy bonito y todo el esfuerzo que estamos haciendo, que a través de la arquitectura este espacio se vea muy bonito, pues tenemos el lamentable problema del plástico. Puede ser algo como global, ¿no?, a nivel mundial, pero... Dí otra vez. Es corta-ja-arena, corta-ra-je, corta-ja-arena, ¿no? Es corta-ja-arena. Vale. ¡Gracias! 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 ¡La López es una Millenial! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! Gracias. Gracias.